Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia de Sony y Microsoft, como no Y es que Sony está sorprendida, realmente sorprendida porque no se esperaba que Microsoft quitara Kinect del pack del Xbox One tan rápido como lo hizo Yoshida, alto mando de Playstation, sin duda alaba el papel de Phil Spencer en el pasado de 3 Y es que el cambio de Don't Matrix por Phil Spencer, pues como todos sabéis ha traído nuevos cambios, sobre todo de políticas y nuevas ideas a Microsoft Y se nota, se ha notado en el pasado de 3, en diferencia de la anterior se ha notado bastante Y bueno, una de las primeras decisiones, como ya sabéis que hemos informado en el canal, fue la decisión de quitar Kinect de los packs de Xbox One Algo que Sony pues esperaba, como ya ha señalado Yoshida, pero no de manera tan inmediata En una entrevista Yoshida ha declarado lo siguiente Personalmente esperaba en algún momento del futuro que quitaran Kinect del pack, pero no lo esperaba tan temprano Mi interpretación fue que el cambio de gestión les ha ayudado a resetear y resincronizar todo Y la verdad es que, según Yoshida, señala que la política de Microsoft ha sido consistente Y alaba la gestión y actitud de Phil Spencer durante el pasado de 3 2014 Diciendo que es un tipo razonablemente listo, comparado con otros que solían decir algunas cosas poco creíbles Sobre el éxito de Playstation 4, el directivo afirmó que Sony tenía planeado vender 5 millones de consolas Desde el estreno hasta el fin de año fiscal, el día 31 de marzo Y no los más de 7 millones de consolas que ha logrado vender Es algo que, pues bueno, según Yoshida, estaba más allá de sus expectativas Así que ya sabéis, como siempre informando a la última, like y favorito se agradece Y nos vemos en la siguiente ¡Chao!